Tras años de denuncias de supuestas pandillas en el interior del departamento del Alguacil de Los Ángeles, una investigación entra ahora en una nueva fase. Se trata de una iniciativa del jefe Robert Lua. Así es, León. Ocho exagentes demandaron al departamento por, según ellos, no frenar los abusos de aquellos que están involucrados en pandillas de Alguaciles que operarían en varias áreas de Los Ángeles. Jaime García nos tiene más. Abriendo un nuevo capítulo en la controversia por la presunta existencia de pandillas violentas que operan dentro del departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, su jefe Robert Luna ordenó a decenas de sus agentes mostrar sus tatuajes y responder a las preguntas del inspector general que realiza una investigación sobre las acusaciones o de lo contrario enfrentarán medidas disciplinarias, incluyendo su despido. Es positivo que el jefe Luna busque reformar su departamento, nos dijo el abogado Vincent Miller, quien representa a ocho agentes del Alguacil que hace cuatro años demandaron a ese departamento por no detener los abusos que sufrieron por parte de miembros de la pandilla, conocida como banditos, al rehusarse a unirse a ese grupo que opera dentro de la oficina del Alguacil en el barrio hispano del este de Los Ángeles. Estos son pandilleros, común y corriente como los que existen en la calle. Esta es la carta que el inspector general envió a 35 agentes del Alguacil, sospechosos de pertenecer a las pandillas denominadas banditos y executioners, pidiéndoles fotografías de sus tatuajes y dar a conocer los nombres de otros agentes con tatuajes similares. Por su parte, uno de los sindicatos del Alguacil recomendó a los agentes que han recibido la carta a entregar un oficio pidiendo instrucciones sobre si deberán responder la carta del inspector general por parte de su supervisor. El abogado señaló que hace cuatro años presentó con su demanda las evidencias que comprueban la operación de las pandillas y hasta ahora no se ha hecho justicia a los ocho agentes del Alguacil que sufrieron represalias por denunciar su existencia. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.